Bien, sabes que siempre ha sido mi sueño jugar el deporte que más me gusta y en una liga, con varios equipos y luchar por un campeonato. Vas a ser la mejor que ahora, ya quisiera tener esa fuerza y esa habilidad que tienes tú. Y a lo mejor una gran jammer, ¿no? ¿Qué? Hola, chicas. ¿Juegan en algún equipo? Estaría padre que se unieran a nosotras. Estamos trabajando para hacer un gran equipo y ustedes nos serían de gran ayuda. Las caderas, prima, las caderas. Mueves más los pies, aligera más tu cuerpo. Sí, güey, ya se lo de las caderas, pero yo no patino así. Mírenla, está tan traumada porque nos van a llamar y quiere ser como su prima. Mírenla, está tan traumada porque nos van a llamar y quiere ser como su prima. Mírenla, está tan traumada porque nos van a llamar y quiere ser como su prima. No quisiera decirlo, pero te aprecio mucho. Parece que tus compañeras están del lado de tu prima. Hasta planean convertirle a ella en la estrella del equipo. Lo pasó que me di cuenta que ni tú ni nadie del equipo me apoyaba. ¿Y mi prima? Bien, gracias. Feliz y contenta para tú poder llegar a ser la llama en estrella, ¿verdad? Siendo tú tan lista, no sé cómo dejas de influenciarte por una persona que ni te conoce a ti ni conoce a tu prima. Como para decirte que ella no quiere que avances. Los sueños se alcanzan con las trabas constantes, pero sin olvidar la humildad. Los sueños se alcanzan con las trabas constantes, pero también siguen luchando por tus sueños. Mientras brillaremos, el éxito obtendremos, escribiendo nuestra historia un buen final. Eres como mi hermana. Siempre estaremos juntas, ¿verdad? Y así será, juntas hasta el final.